¿De qué lado estás? Deadpool o Wolverine. Elige tu bando con estilo. Te enseño cómo hacer estas dos uñas para que vayas a ver la película con el mejor estilo posible. Y además sin demorarte tanto en hacerlas. Vamos a empezar con Deadpool en donde simplemente vamos a trazar un círculo en nuestras uñas. No te preocupes porque este te quede perfecto. Acá lo que vamos a hacer es ser muy prácticos. Trazamos el círculo con esmalte blanco para poder luego poner el color rojo encima y que se note muy bien. Cuando hayas trazado este círculo vamos a pasarle una línea por toda la mitad para dividirlo en dos. Luego de que hayas hecho esto te recomiendo que si estás trabajando con esmalte tradicional lo dejes secar por unos minutos para que puedas pasar el rojo encima sin tener ninguna complicación. Si quieres mientras vas esperando que este seque vamos a pasar a hacer los ojos. Acá lo que vamos a hacer son dos triángulos invertidos para generar estos ojos de manera muy sencilla. Luego de que hayamos hecho esto tomamos el esmalte rojo y con el mismo pincel vamos a pasarlo sobre los círculos blancos. Acá no te preocupes de irte a salir porque sobre el negro no se va a notar mucho. Luego pasamos a hacer nuestra uña de Wolverine. Vamos a tener una base amarilla y con un pincel negro vamos a hacer estas formas en los lados de la uña. No te preocupes porque te quede perfecto. No es necesario. Si no tienes un pincel para delinear lo que podemos hacer es usando la misma brocha de nuestro esmalte vamos a rellenarlo o hacer la forma desde cero. Luego de que hayamos rellenado esto muy bien vamos a tomar nuestro pincel y vamos a hacer los mismos ojos que hicimos para Deadpool que son unos triángulos invertidos para generar esa mirada mucho más dramática. Luego de que hayamos hecho esto dejamos secar por unos minutos para que no se nos vaya a correr el esmalte. Pasamos a aplicar nuestro brillo sellando muy bien las puntas para que este nos vaya a durar perfectos mucho más tiempo y así de sencillo tienes estas uñas perfectas para ir a ver esta nueva película que te recomiendo. Aquí te dejo más videos de decoración de uñas para diferentes series, películas que a ti te gusten.